Daros las gracias primero a aquellos que habéis suscrito al canal de nutrición, al nuevo canal sobre nutrición, sobrepeso y obesidad que hemos abierto, No adelgazo, el título del canal, y es un canal fundamentalmente de educación sobre la nutrición y el sobrepeso y la obesidad, y contaremos muchas más cosas. A los que habéis suscrito muchísimas gracias, a los que no habéis suscrito y os puede interesar el tema os dejamos el enlace y por supuesto os dejo ya con el vídeo de análisis de hoy. Hola a todos, el vídeo de hoy es un vídeo educativo, un vídeo de explicación sobre conceptos básicos a nivel económico, y creo que es importante el vídeo porque hablamos continuamente que el Banco Central Europeo ha subido el precio del dinero, que los tipos de interés han subido y bla bla bla, para controlar la inflación, y que no se está controlando la inflación, y que Rusia quería volver a un modelo de patrón oro, y qué es el patrón oro y por qué el patrón oro se abandonó, y cuál es el valor del dinero, y todas esas preguntas se hacen un mare magnum, sin explicación, y estamos hablando de cosas que luego, a nivel poblacional, pues no hay una cultura económica suficiente como para entenderla. Pero todo es muchísimo más sencillo, si los conceptos básicos se tienen. ¿Cuáles son las tres propiedades del dinero? Lo que tiene que cumplir una moneda. ¿Para qué sirve una moneda? Una moneda tiene tres misiones que cumplir. La primera, la capacidad de darle valor a las cosas. Yo tengo algo y me pongo de acuerdo con otra parte para darle un valor a esa cosa. El valor es un aspecto que no tiene que ser ni siquiera intrínseco a la característica de la cosa que se está valorando. Por ejemplo, si yo tengo oro, que todo el mundo considera valioso, tengo muchísimo oro, y de pronto nadie le da valor al oro, el valor del oro no es algo intrínseco propio del oro. El valor que tiene el oro es un acuerdo entre partes. Yo decido con otra parte que ese oro, en concreto, tiene un valor. Lo que sucede es que, concretamente con el oro, hay un acuerdo universal respecto de su valor, por las características que tiene, por que históricamente ha sido un material muy apreciado para diseñar objetos decorativos que se han puesto los humanos, y por su escasez. Punto. Pero lo que subyace al valor del oro es un acuerdo entre partes. Dar valor a las cosas. Punto uno. Segundo punto. Realizar transacciones. Algo que se acuerda tiene un valor, ese valor puede ser intercambiado comercialmente en base a moneda. Yo puedo hacer una transacción en base al valor que he acordado que la moneda está dando a una cosa. Realización de transacciones. Segundo punto. Y tercer punto. El valor de depósito. Yo ahorro una cantidad de dinero y ese valor queda dentro del ahorro monetario que tengo. Esto es fácil entender que si yo tengo un ahorro en una moneda volátil cuya cotización sube y baja, quiere decir que puede ser que lo que yo he ahorrado como valor se vaya devaluando a lo largo del tiempo. Imaginaos, si yo tuviese como moneda granos de arena, el exceso de granos de arena que podría condicionar el mercado haría que su valor se perdiera. ¿Por qué? Porque todo el mundo podría tener granos de arena. Y porque cada vez habría más granos de arena entrando en el mercado. Luego ese valor que yo estoy intentando preservar en el tiempo, en base a un depósito como moneda, lo pierdo. No es de extrañar que haya países como por ejemplo Argentina, cuyas transacciones la hacen en su moneda oficial y sin embargo el depósito de ahorro se suele hacer en dólares que es una moneda mucho más estable en el tiempo en cuanto a conservar el valor de la propia moneda. ¿Qué es el mal que está afectando al dinero, a la moneda, al dinero fiat para que ese valor se vaya perdiendo? Pues es una propiedad que debe de tener el dinero que hay en circulación que es la escasez. No hay escasez de dinero. ¿Quién ha decidido eso? Las grandes entidades como el Banco Centro Europeo, la Reserva Federal Americana, el Fondo Monetario Internacional, deciden cuánto dinero va a haber en circulación. Cuando hay un exceso de dinero en circulación, cuando no hay escasez de moneda circulante, lo que sucede es que el valor se devalúa, se va perdiendo progresivamente y necesitan más cantidad de dinero para asumir el valor intrínseco acordado entre partes de las cosas. Fijaos este qué punto tan importante es. Cuando el dinero tenía una relación a un patrón onza de plata en Estados Unidos o un patrón oro, debido a la propia escasez, que esa sí es una característica intrínseca de la plata y del oro, la escasez, no hay infinita cantidad de oro, infinita cantidad de plata, determina que esa equivalencia haga que la moneda que tú puedes poner en circulación es limitada y, por lo tanto, cumple la escasez, mucho más estable en el tiempo. Y permite también asumir un valor, no porque el oro tenga un valor intrínseco, sino porque sobre el oro hay un acuerdo universal de valoración. Si todo el mundo se pone de acuerdo en el valor que tiene el oro, más o menos oscilante, y hay una moneda que tiene un patrón relacionado directamente con el oro, la escasez de la moneda va a estar supeditada a la escasez del oro. O la abundancia de la moneda está supeditada a la abundancia del oro. Pero no porque el oro per se tenga un valor intrínseco, sino porque todo el mundo ha acordado que el oro tiene un valor intrínseco. Y como particularidad, en este caso, el oro tiene escasez de forma individual. Nadie tiene que ponerse de acuerdo sobre la escasez del oro, sobre su valor sí, pero la escasez ya es una característica del oro. Es por ello que si el patrón de moneda se refiere directamente al oro, tiene una referencia con el patrón oro, automáticamente la escasez pasa a ser una condición necesaria de la moneda que se pone en circulación. Esto no sucede hoy en día. El valor que tienen las monedas solamente depende de acuerdo entre partes. Dentro de la sociedad, entre individuos, en los mercados, y ese acuerdo entre la oferta y la demanda hace que las transacciones que se realizan con moneda y el valor de la moneda en sí misma tenga una determinada condición, que es solamente un acuerdo. El precio del dinero que ahora viene impuesto, grabado por intereses, por las estructuras centrales, no son otra cosa que un acuerdo a nivel global, entre partes. Si no hubiera un acuerdo entre partes, no podría valorarse ninguna moneda. Espero que os haya servido para entender un poco mejor todo este galimatías del precio del dinero, los tipos de interés y demás. Se está buscando una escasez de la moneda que antes se ha puesto de forma masiva en circulación. De hecho, hay más dinero circulante que nunca, ha perdido su cualidad de escasez y para ello la inflación es un cáncer. La inflación con abundancia de moneda en el mercado es un verdadero cáncer. Lo que han hecho ha sido recortar, aumentando, aumentar la escasez, aumentando el precio del dinero grabado por intereses, simplemente. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!